Soy el Capitán de Fragata Electoral, Cristian González Pizarro, Gobernador Marítimo de la Antártica Chilena. Bueno, durante la... actualmente estamos ya terminando las últimas faenas de carga y descarga con los buques Comantar, que dan apoyo logístico a las bases nacionales. Esta ha sido una temporada con bastante movimiento, hemos tenido muchos movimientos de buques, buques de pasaje, donde también realizamos alrededor de siete evacuaciones médicas desde los cruceros por diferentes accidentes que se ocurrieron. Hemos puesto mucho énfasis también en el cuidado del medio ambiente, sobre todo apoyando a personal científico del Instituto Nacional Antártico Chileno en los respectivos muestreros y dentro de los proyectos también que ellos desarrollan. Durante la temporada realizamos una actividad de limpieza de playa, donde pusimos énfasis también en los restos que van quedando, que traen las corrientes respecto a todos estos sectores de playa donde requieren cuidado ambiental. Permanentemente estamos poniendo énfasis también en lo que es la fauna. Nos preocupa el cuidado del medio ambiente y en ese sentido estamos terminando una temporada estival sin mayores inconvenientes.